y qué onda yo soy el gato estamos aquí en calos y móviles estamos listos para este tomar capturar partidas igualadas canijos vamos a ver qué tal nos va en las últimas partidas estuve estuve haciendo buenas bajas y estuve haciendo buenas bajas y todo bien todo bien cuiden 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 bien todo esto vámonos capturados vámonos estamos estamos en capturar a b o c a b y c perdón y tenemos que hacer buenas 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 a ver vamos ahora le ahora le ahora le ahora le desde aquí no desde aquí vamos nos baja eso es todo fue una explosión contundente canijos una explosión contundente vamos a capturar a porque ya no la quitaron vamos pero vamos a lo lejos está uno aunque no lo veía no lo veía no lo veía ahí estamos y estamos pura chopeta por eso que a caray 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 se resbaló este cariño se resbaló como que se resbaló y wey vamos acá acá agua 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 no nos va a dar en la torre a tres bajas al hilo carijos estamos estamos haciendo una promoción del 3x1 el día de hoy canijos y no hay un miércoles es es martes de tres por uno carijos estamos estamos que victoria tan rápido no puede ser que ningún límite de puntos alcanzados hicimos una una este un que empley un escenario muy abrumador canijos muy mortífero pero vámonos ámonos a capturar más, yo pienso que ahorita le vamos a dar aquí vamos a capturar este y vamos a ganarnos unos puntillos ahí extras vámonos, vámonos, vamos a poner esta por acá casi casi, casi la vamos a poner aquí así la vamos a poner, vámonos vamos a irnos de este lado y vamos a llegarles acá, favoritos, ahí está ok, ok, vamos a llegar acá vamos allá, acá, 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 eso es todo de cerquita pónteme de pechito, pónteme de pechito vámonos, vámonos, vámonos acá aguas, aguas, aguas ah, con que andas bravo andas bravo, andas bravísimo, diría yo no puede ser, no puede ser vámonos, no importa aquí vamos a activar nuestro misil no hay nadie aquí, no hay nadie todos están adentro, todos están adentro no importa, vámonos a hacer una quemazón vamos a ponerla pienso que de este lado, ¿no? por ahí así ahí para que en cuanto se atrevan a salir les agarre el cucuy y se quemen, canijos vamos a ver si podemos hacer algo es que todos están adentro, ¿eh? ahí está, baja con la palma ahí está, ahí está, ahí está baja, baja, baja creo que yo también me voy a morir, ¿eh? creo que yo también me voy a morir creo que yo también me voy a morir ahí está, ahí está no, es que era mucho, era mucho me quedé mucho tiempo ahí pegado, canijos pero no importa, vámonos el chiste es entretenernos ¿a poco no? el chiste es entretenernos vámonos vamos a capturarse, canijos vamos a capturarse de este lado y el día de hoy vamos a aventarnos unas buenas partidas y vamos acá a llegar acá desprevenidos acá, chiquita aquí mero, aquí mero eso es todo 3 por 1, les digo les digo no será miércoles de 3 por 1 pero sí martes, ¿eh? vámonos ahí está eso es todo ¿qué? perdimos no, victoria, canijos 100 contra 45 estos estos compas no le hicieron vamos a hacer otra otra partidita vamos a aventarnos unas 3 partiditas seguidas al hilo ¿eh, canijos? vámonos listo vamos a jugarle a bajas confirmadas estas están buenas vamos a ponerle así, aquí, aquí ok aguas, aguas, aguas aguas, aguas eso es todo bien, bien, bien otro, otro por ahí eso es vamos a recargar acá hay otro acá hay otro eso es todo aguas, aguas, aguas aguas, aguas vámonos vámonos, vámonos eso es todo como que se pegó ¿eh? se pegó aquí hay uno ok, uno, ok uno, vamos a recargar ok, ok vámonos este lado aquí está, aquí está como que es contraproducente traer ese tipo de de, ¿cómo se llama? de uniforme llamas mucho la atención no pasas desapercibido ay, güey con razón es que trae una escopetota vámonos vamos a vamos a darles aquí en la torre a ver si podemos aquí mero vámonos ahí mero, ahí mero a ver si no nos dieron de baja a ver si no nos dieron de baja no, no pudiste no pudiste, canijo vámonos aquí, aquí, aquí de la cadera de la cadera de la cadera ahí está uy, 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 uy otra vez no manches vámonos no importa vámonos ¿por dónde está? ¿por dónde está? aguas están haciendo una quemadora una quemazón aguas, aguas, aguas aguas, aguas aguas, aguas aguas, aguas no puede ser posible si me dieron no puede ser posible chequense esto es lo que les digo como que llama mucho la atención este compa este compa llama mucho la atención ya van varias veces que me lo he hecho vámonos están dando mucha guerra por allá arriba están dando mucha, mucha guerra por allá arriba vamos a lanzarles a este no importa es que están allá dando duro con el con este canijo ¿dónde está? oye, qué canijo es que hay que echárnoslo hay que echárnoslo vamos a darle aquí vamos a darle duro a la máquina máquina de guerra ok vamos a darle duro aguas, acá eso es todo ándale, ándale, ándale ándale, ándale vámonos no te escondas güey no te escondas vámonos sal, 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 sal vámonos vámonos, vámonos ok, ok agarra este vámonos, vámonos eso es todo otro, otro, otro acá eso es vámonos por acá porque si no nos van a dar en la torre de ese avión vamos a sacar de este lado nos tenemos que agarrar eso es chequense como este no pasa desapercibido y lo vamos a agarrar por acá lo vamos a agarrar qué hubo qué hubo qué hubo qué hubo qué les digo qué les digo hay que anticiparse a los movimientos hay que anticiparse a los movimientos aquí 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 eso es baja 3, baja estamos estamos dando puro 3 por 1 estamos de promoción cariño les digo estamos de promoción vamos a poner este aquí aquí así en medio a quien nos hace el paro vámonos vámonos eso es eso es eso es ok vámonos 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 de este lado de este lado otra vez otra vez otra vez este ya es cliente este ya es cliente aguas 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 este ya es cliente también vámonos vámonos rápido rápido este ya es cliente vámonos vámonos estamos haciendo una una matadera Puras bajas confirmadas Vámonos, vámonos, eso es todo Vamos a confirmar este también Vámonos, estamos haciendo bajas Vámonos, 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 vámonos Aquí vamos este, acá de este lado ¡Ah! No, no, no puede ser posible No puede ser posible Vamos a hacer una quemazón De este lado Van a ver, te van a ver Este ya es cliente, les digo que ya es cliente Vámonos a utilizar esta Vámonos a utilizar esta Cuidado que no, 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 no Yo mismo, yo mismo me la puse No puede ser posible, señores Pero vamos acá, vamos al centro Vamos al centro de la De la quemazón, acá este ya es cliente Dijimos, este ya es cliente Estamos quemándonos, estamos quemándonos solitos Estamos en el infierno Vámonos, puras bajas confirmadas, vámonos 30, 31, otra vez este cliente Este es cliente, este es cliente, este es cliente El clientazo, el clientazo del año Canijos El clientazo del año no entiende No entiende el clientazo Ah, otra vez el cliente Otra vez Ya se lo echaron, ya se lo echaron Vamos a mover esta para acá Vámonos, vámonos, vámonos Móvela, vámonos, vámonos Por acá Que así vamos a ponerla El cliente, el cliente aquí viene Aquí viene, aquí viene el cliente Qué cura se me hace el cliente Qué cura se me hace el cliente Pongan ahí en los comentarios Hashtag cliente, carijos Si llegaron hasta aquí pongan Hashtag cliente El clientazo Vámonos Estamos haciendo muchas bajas Estamos haciendo muchas bajas Estamos haciendo muchas bajas Bien, bien Hay que confirmarlas Este chiste Ninguno de los Ahí está 35, 40 Ven Es que ninguno Justo lo que les iba a decir Ninguno de estos canijos Recoge los tags Ninguno del equipo recoge los tags Y eso fue lo que nos fregó Vamos a jugar otra, carijos Vamos a jugar otra Vámonos Prepartida, carijos La prepartida ya está lista Por más Estuve esperando un ratillo Porque no No se No se Este No se conectaba Pero bueno Aquí estamos ya Fuerzas especiales Contra el pelotón de guerrilla Canijos Ahí está Su servilleta En el medio Estamos Estamos agarrando un arma De calibre Este Corto O cómo se llama No sé No sé Pero estamos agarrando un arma Que me permite Velocidad Que me permite Este Ah wey No mames Qué pedo No puede ser posible Vámonos Estábamos Me agarraron desprevenidas Me agarraron desprevenidas Vámonos Vamos a lanzar una aquí Ahí está Vámonos 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 Aquí 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 Ahí está Uno Ahí va el uno Ahí va el uno Ahí va el uno Vámonos Acá 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 De este lado Rápido Rápido Todo bien 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 Vientos 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 Acá 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 No se va a poder No se va a poder Eran tres Contra uno Pero asistencia menor Estuvo Ahí estuvo Sacamos provechillo Por ahí Por ahí Vamos a ver De este lado Acá se ven Los disparos Acá atrás Se oyen unos A ver ¿Qué ha pasado? Están haciendo mucho alboroto Aquí Acá está Acá está Todo por atrás Por la espalda Qué traicionero Qué traicionero Vamos perdiendo Siete contra diez Vámonos Tenemos que acelerar el paso Tenemos que acelerar el paso Dejen nomás los encuentros Dejen los encuentros Nada más Acá está Acá está Aquí está Aquí Aquí No puede ser posible Qué pez Qué pez Qué pez Vámonos Vámonos Ahí está Ahí está Ni modo que no Ni modo que chona Vámonos No puede ser Siempre me agarran Desprevenido Ese es un cazagolero Diría yo Ese es un cazagolero Vámonos Vámonos a hacer Aquí Aquí Allá arriba Allá arriba Está el cazagolero Me la va a pagar Ahorita No voy a ir No voy a ir De esta Partida Sin darle la torre A aquel Wey Allá arriba Está El cazagolero Ay wey Con cuidado Con cuidado Bien Espera Espera Ahorita 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 Tenemos que darle Al cazagolero Ese No puede ser Andamos bajos De sangre Ese fue el lío Vámonos Ahorita El cazagolero Ese Vámonos Con el dron Vámonos Ahí Ok Ya Vámonos Aquí Debe estar El cazagolero Ahí Si no Es que ya Se lo echaron Ya se lo echaron Ya se lo echaron Estaba Es que estaba Nada más campeando Estaba campeando El wey Vámonos acá Rápidamente Acá está uno Acá está uno Me agarró De este venido Ahí está Acá de este lado Vamos bien cargaditos Recargaditos Ok Por acá Por acá ¿Quién se lo echó? ¿Quién se lo echó? Como que se Como que se dieron De baja los dos Al mismo tiempo Vámonos Por acá Ay wey Me espantaste wey Me espantaste Vámonos acá Ok Aquí estamos Bien 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 Vamos agarrando acá ¿Dónde están? Eso es todo Vámonos Ah ¿Qué pedo? Trae la granada En la mano wey Trae la granada En la mano No puede ser posible Vámonos Vámonos acá De este lado De este lado Vamos a encontrar A ver Tenemos que hacer Más bajas Tenemos que hacer Más bajas ¿Cómo nos vamos A ir ahí? ¿Qué? Ahora 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 No espantes Vámonos Tenemos que hacer Más bajas Está muy Acá hay uno 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 Ya perdimos Ya perdimos No puede ser posible Hay que echarnos Otra ronda ¿O qué? Canijos Hay que echarle La otra La última La última Y nos vamos Vamos a cerrar Vamos a cerrar Este gameplay Con Nukedown Rusia Canijos Nukedown Rusia A ver Cómo nos va Está el pelotón De guerrilla Ahí Todo dispuesto Vámonos Esta es la última Porque ya también Ya me está doriendo La garganta No puedo estar Gritando tanto Vamos a ver Qué tal nos va En esta Por acá Van a salir Ahí están Los primeros Ahí está El primero Aquí está Por acá Lo agarramos Aquí están Aquí están Aquí están Ahí está Dos por uno Ok ¿Dónde están? Aquí 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 Cuidado Cuidado No puede ser Posible No puede ser Posible Quise Quise Protegerme Pero ya era Demasiado tarde Vámonos Por acá Aquí está Aquí está Uno Aquí está Uno Aquí está No, no, no ¿Dónde están? ¿Por qué se les va? ¿Por qué se les va? Aquí estás Aquí estás Con razón Con razón Te viene el mapa Con razón Te viene el mapa Vámonos Acá viene uno Acá viene uno Aquí estamos Mal, 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 mal Muy mal protegidos Estamos al intemperie Vámonos Por acá Aquí están todos Aquí están todos Aquí están todos Favistados por uno Vamos muy mal Estamos muy mal Aunque hemos hecho Varias bajas No está gustando El tino que traigo No me está gustando El tino que traigo Ah, ese tino Sí me gustó Carijos Ese tino Sí me gustó Vámonos Aquí, aquí, aquí Ahí está Eso es todo Vámonos Hay otro Que hay otro Que hay otro Estamos bien, bien, bien Aquí, aquí mismo Vamos a agarrar esto Ahí mero, ahí mero Ahí está Pensé que iba a ser más bajas Pensé que iba a ser más bajas Vamos a ponerle otro aquí Vamos a agarrar acá Donde están Donde están Donde están apareciendo Acá de este lado Vamos a agarrar acá De este lado Aquí está uno Ahí está Bien, bien, bien Cambio de arma Cambio de arma Ahí está Ahí está Eso es todo Bien, entonces Cambio de arma Órale pues En la pura mazorca En la pura mazorca Le dimos Acá están todos Acá están Acá están Eso es Acá están ¿Dónde vas? Acá están Acá está Acá está Acá está todo Acá está todo Acá está todo Acá está todo Eso no mam Que pido No nos podíamos despedir De la mejor manera Que de esa canijo No pudo ver Una mejor manera En la que pueda despedirse Este gameplay Que así Chequense nada más La cámara de muerte final De la repetición La mala malavita Chequen nomás Como Es un ventarrón Un vent Ándele Un ventarrón Que le dio la pura mazorca Canijos Nos despedimos De esa manera Que gameplay Que partida Tan espectacular Canijos Yo soy el gato Suscríbanse Denle like Comenten Compartan Y vámonos Que aquí no espantan Canijos Denle like Compartan Para disfrutar De nuevos gameplays De Call of Duty Móvile El gato En primer lugar Ahí está Victoria Nooktown Rusia Que mejor Que Que mejor Partida Y que mejor Final No pudo haber Mejor final Que ese Canijos No lo pudo haber Bueno Pendientes para el próximo Yo soy el gato Hasta luego Vámonos Boa Boa